Bien, hace un tiempo se viene trabajando de manera multidisciplinaria e interdisciplinaria junto con las diferentes especialidades que trabajan en el tratamiento de los pacientes con tisuras labial violopalatina y a partir de ahora odontología está trabajando activamente juntamente con los servicios de cirugía y cirugía plástica en la resolución quirúrgica que requiere la mayoría de estos pacientes. Bien, estas son las afecciones que afectan tanto el labio, el paladar y al reborde óseo de los maxilares en donde los pacientes tienen las fisuras y tienen ausencia de las piezas dentarias y también problemas en la deglución, en la masticación y fundamentalmente en la formación. Entonces, a través de este tipo de procedimientos nosotros tratamos de resolver esta parte estética y funcional de los pacientes. Bueno, la comunidad tiene un acceso, primeramente son captados estos pacientes por el primer nivel y también por el segundo nivel de atención en materia de salud y posteriormente si el paciente así lo requiere son derivados al tercer nivel, en este caso al hospital materno infantil en donde está el equipo de fisurados, de fisura labial y violó palatina.